Urban Street Angels es una organización sin fines de lucro con la misión de acabar con la falta de vivienda en los jóvenes que se encuentran en situación de calle en el área de San Diego. Esta ciudad tiene una gran cantidad de recursos dedicados a la alimentación y suministro para todas aquellas personas que viven en las calles. Mediante su programa de readaptación, Urban Street Angels, ya cuenta con un albergue en el centro de San Diego, donde brinda un techo y comida para todos aquellos jóvenes entre las edades de 18 y 25 años puedan salir de la situación de calle en la que se encuentran. Nuestra mayor labor aquí es empoderarlos a que sean capaces de tomar decisiones acertadas con por supuesto la ayuda de nosotros. Tenemos un equipo muy grande de apoyo y pues bueno les damos básicamente todas las herramientas para que para que salgan adelante. Muchos de los jóvenes que viven en las calles del condado de San Diego han sufrido abuso, traumas y condiciones difíciles que los hicieron huir de sus hogares y por estas razones viven en las calles. Urban Street Angels los apoya para que puedan reincorporarse y convertirse en personas de éxito en un futuro. Para 50 en 50, Juan Villanueva